hola qué tal amigos los saluda el compas sánchez desde aquí de monterrey nuevo león y pues llegando de la chinga amigos hoy fue un día muy cansado un día muy agotador a pesar de que vamos iniciando la semana pues como siempre deseándoles lo mejor y echarle ganas no hay que rendirse porque ese viaje no se va a pagar solo y pues yo sé que alguna gente me va a ayudar mientras que otra me va a aventar muchas palabras pero el chiste es echarle chingazos para poder cumplir este sueño que es ir a visitar la tumba de mi ídolo aquí como lo ven salino sánchez así que quiero aprovechar para saludar a toda esa gente que se va sumando y como les digo es algo que quieran donar de corazón no es exigencia ni nada el que quiera bienvenido y el que no pues no pasa nada nosotros como quiera seguimos trabajando gracias a dios como como me han comentado no estoy mucho tengo mis manos tengo tengo muchas cosas por por delante que hacer y pues muchas bocas que callar así de simple así que quiero saludar a toda la fanática de chalino sánchez vamos a ver con qué vídeo los voy a sorprender primeramente me puse en contacto con unos no compadres sino con unos compadres de culiacán a los cuales les mando un gran saludo para los cuatro ya que es un equipo que que pues tiene y su tiempo citó echándole ganas y lo voy a en la descripción voy a dejar su página de facebook como de su youtube para que lo sigan y posee para que le echen la mano también suscribiéndose a su canal y miren y compartan sus vídeos al igual que los míos les vamos a estar muy agradecidos ya que juntos vamos a hacer una colaboración ya que gracias a ellos porque ellos me van a llevar a la tumba de chalino amigos así de palabra ya quedamos así que se lo voy a presentar estos muchachos de culiacán le voy a mostrar unas fotografías de ellos para que se vayan identificando los ahí para que los conozcan y podemos empezar con el primer comparito este se llama es jesús el júnior aquí se lo voy a mostrar una fotografía después pasamos con kevin buenas noches o buenas noches o buenas noches a todos porque está ya de noche un saludo para el compa kevin y pues para el brazo derecho de mi compadre mayor hay un saludo para el compa lobo ahí que vamos a esperar a conocerlos muy próximamente y por último vamos a nombrar a mi compadre mayor el compa alfredo al cual le mando un gran saludo ellos es el equipo que conforma a los compares de culiacán así los pueden buscar en youtube así como en la página de facebook y luego vamos a mencionar aquí en la descripción les voy a poner sus sus páginas para que los sigan y los apoyen y podemos a ver con que los sorprendemos ya que también se ofrecieron a llevarme a la tumba de valentín enlizalde amigos así que para que vean que con el apoyo de la gente uno puede hacer cosas que que no estaban en la lista aparte de que nos va a servir a los dos para convivir y tener nuevas experiencias así como nuestras colaboraciones apoyarnos entre youtubers porque me comentaban de que como no le decía a mi amigo margarito bueno yo no sé si margarito voy a estar ocupado ese día o si margarito vaya a ir a pues el cumpleaños de chalino porque hallando un rumor de que probablemente que si va lo van a sacar del panteón pero ese es un tema en el cual yo no me quiero meter y me hago a un lado yo simplemente quiero cumplir este sueño que gracias a los compares vamos a hacerlo realidad y de nueva de nueva cuenta les quiero decir amigos suscríbanse a mi canal compartan el contenido ya que gracias a eso voy a obtener más vistas para poder realizar este viaje yo estoy trabajando por mi cuenta también para para poder lograrlo porque por ahí me comentaban de que pues que si estábamos 8 o qué onda verdad el detalle de que si va a ser un gasto muy grande por necesidades que pueda haber la verdad no sé pero voy a ver qué pasa porque por ejemplo en mi caso pues voy a tener que dejar de ir al trabajo hoy un problema en el trabajo porque creo no tenemos ni seguro total un choque se está haciendo y la otra de que me comentan hoy es que vete en un carro para empezar mi carro tengo entonces no puedo ir en autobús no puedo ir en lo que sea pero el chiste es de qué yo han trabajando para poder conseguir lo necesario para irme al culiacán así que les vuelvo a mencionar el que quiera apoyar de manera voluntaria pues adelante y el que no pues no pasa nada amigos el chiste de que sin esperar a veces cosas pues llegan cosas mejores como les digo como los compadres de que se ofrecieron a llevarme a la tumba y darme un recorrido ya estando en culiacán entre otras cosas que no voy a mencionar porque va a ser sorpresa entonces para que vean que unidos hacemos mayor fuerza y podemos lograr mejores cosas así que les mando un saludo a todos y hay que calor está haciendo amigos la verdad no me imagino cómo estar por aquellos lados pero bueno voy a a mencionar nuevamente vamos a ir a la tumba de chalino vamos a ir a donde fue ultimado ahí hay una historia muy buena que les voy a contar pero necesito decírselas estando en el lugar indicado donde pasaron los hechos ya que se van a llevar una gran sorpresa porque si escucharon el corrido de edén el corrido que se llama chalino el que al final saluda a una persona bueno pues resulta que esa persona no pues no tuvo nada que ver el que agandalló porque entre los dos tenían pique fue otra persona entonces como les digo ya estando en el lugar yo les voy a comentar la historia porque voy a a grabar ciertas cosas de por aquellos lados al igual ya platicamos con mi amigo arturo quintero también al cual le mando un gran saludo y espero verlo muy pronto vamos a ir a visitar me dicen que la virgen del chorrito acá en monterrey acá hay una pero bueno ahí hay otra respetando las creencias de cada persona pues vamos a mostrarles también algunos paisajes bonitos de por allá de culiacán así que síganme para ver más contenido que espero compartirles lo antes posible amigos pero por lo pronto hay que seguir trabajando para juntar dinero para poder irnos de hecho ya me quería ir desde hoy con eso de que ya estaba sin seguro en el trabajo pero bueno vamos a ver qué pasa en estos días bueno en este y el otro mes porque todavía va iniciando junio julio y yo tengo aproximadamente la idea de irme a mediación de agosto pero como les digo todo puede pasar no puedo ir antes el chiste es estar allí antes del 30 para ver si le hacen una fiesta oa ver qué pasa pero bueno amigos les mando un gran saludo a todos y espero contar con su apoyo y pues pues qué les podría decir pues muy buena vibra amigos deseenme suerte porque esto que voy a hacer no no es algo fácil fácil si tuviera el dinero y la disposición pero como les digo va a ser un sacrificio que al final para mí va a ser muy satisfactorio porque es algo que desde los 14 años yo he querido pues no pude conocer el chalino por motivos que ya todos sabemos pero hay gente que que desearía al igual que yo también ir pero nosotros vamos a cumplir ese sueño así que vamos a ver qué pasa porque un amigo también me dice que estando en la tumba que que le hiciera videollamada aunque le compartiera unas fotos pero pues son fotos que yo voy a subir aquí mismo en el canal para toda esa gente que que me apoyó y que está confiando en mí y espero no defraudarlos porque yo sé que los voy a sorprender ya verán porque como soy admirador de chalino pues no es lo mismo que vaya una persona que no conoce algo el tema a alguien que ya conoce y pues tal vez nos topemos con otros personajes amigos de chalino todo puede cambiar todo va a ser una sorpresa simplemente espero contar con su apoyo ya tengo el apoyo de los compares tengo el apoyo de ahí de mi compa luizón al cual le mando un gran saludo y pues vamos a ver cómo nos va en terraculichín así que muy buenas noches a todos amigos y desearme suerte y el que guste apoyar ya sabe aquí en la descripción les voy a dejar los datos así como la página de mis compares para que los sigan y se suscriban a su canal como a su página el que quiera quiera compartirme algo una historia o algo amigos porque de hecho quiero ir pero me gustaría dejarle un unas velas un un adorno un arreglo chalino porque el ir con las manos vacías pues como que no va verdad yo por lo pronto ya llevo voy a hacer un detalle el cual espero se quede para siempre en su tumba porque creo que va a haber personas que se van a sacar de onda con ese regalo que yo lo voy a dejar porque es algo bueno al menos yo creo que nadie tiene y los que los tienen son pocos les voy a dar una pista que es ese 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 detalle viene fíjense hasta qué año me estoy yendo y van a decir que cómo lo obtuve lo obtuve a través de una persona ese detalle viene no sé si de manos de don lalo el gallo elizalde algo de chalino sánchez según yo nada más yo tengo pero bueno otro gran cantante que se nos fue así como su hijo valentín pero pues el que vaya a su tumba después de que yo vaya va a haber ese detalle porque iba a tener mi placaso bien puesto y bien bien firme así que ahora sí ya me despido y les mando saludos a todos compartan y suscríbanse a mi canal y el que quiera active la campanita de notificaciones y el que no pues no pasa nada como quiera seguimos avanzando y echándole ganas así que muy buenas noches a todos desde Monterrey Nuevo León